¿Qué pasa con la temporada de béisbol invernal? Del colegial, del torneo colegial aquí en San Francisco de Macorís y me agredió físicamente, a lo cual hombre al fin y tuve que responder la agresión, aprovecho tu espacio para informar que esta tarde nos estaremos personando por la Fiscalía de San Francisco de Macorís y estoy abierto exactamente y además de esto estoy abierto a que esa persona y yo resolvamos o podamos conciliar de la vía que él entienda, sea judicialmente, sea personalmente o sea por las redes, yo no tengo ningún problema, de mi parte eso quedó ahí. Alexi, pero el conflicto ya dentro de la cancha San Martín, o sea, procederá justamente, ¿cómo califica todo esto dentro de ese espacio deportivo y donde había incluso menores? Sí, es un caso bastante feo, bastante lamentable y nos hemos disculpado bastante y nos sentimos muy mal por ser objeto del mismo, pero ¿qué te digo? Yo soy dirigente deportivo, cronista deportivo, es un espacio donde yo laboro, aparte de eso él es también precisamente parte de los atletas que ve acción en ese, no, en el torneo no, en la cancha, él juega liga en la cancha, algo, ¿cómo te digo? Algo deportivo prácticamente, es una situación de un contronazo de deporte, más bien, vuelvo y repito, yo estoy abierto a la conciliación y de mi parte eso quedó hasta ahí y le exhorto a la fanaticada a que busquen la manera viable de que los encontronazos no se resuelvan a los golpes. Eso es lo último que debe pasar y pido excusa a toda la fanaticada, tanto de tu espacio, de los míos, como el público en sentido general, por lo sucedido, porque no es mi forma y lo que uno trata es de incentivar a la paz, no a la violencia.